¡Increíble! Ya han pasado 20 años. ¿Insistes en llevar a tu padre al aniversario? Si estamos aquí es gracias a él. Un día como hoy, de 1996, el mundo escapó de las garras de la extinción. Tu padre era el hombre más valiente que he conocido. Todos perdimos algún ser querido. Pero gracias a su sacrificio conseguimos la tecnología para construir un planeta más fuerte y seguro. Porque nuestra supervivencia solo es posible si nos mantenemos unidos. Dios mío, una llamada de socorro. ¿Por qué gritan? No son gritos. Celebran algo. Van a volver. Tiene su propia gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar. ¿Qué tal si nos preocupamos? Sí. Toda nuestra vida se ha forjado para este momento. Se ha posado sobre el Atlántico. ¿En qué parte? En todo el... Haz que lo lamenten. No me voy para hacer amigos. Hay que recordarles que la Tierra no está disponible. ¡A todos los cazas, retiradas! Hemos tenido años para prepararnos. ¡Estamos cayendo! No teníamos opción. La otra vez tampoco. Hemos convencido a toda una generación de que podemos ganar esta batalla. No sacrificaremos por los demás, cueste lo que cueste. Luchar merece la pena. Hoy es el día que vean fuegos artificiales. ¡Agarraos! Atacan lo más emblemático. Atacan lo más emblemático.